Estamos hablando del municipio de Jiquilisco y para eso nos acompaña su alcalde David Barahona. Alcalde, bienvenido, buenas tardes, gracias por estar en nuestra sintonía, por ahí se me cayó la página, usted no se preocupe, vamos a continuar con la transmisión. Alcalde, ¿qué tal? ¿Cómo ha estado? ¿Cómo siente de ver tantos salvadoreños dentro de esta feria? Bueno, feliz porque Pueblos Vivos crece, ya son seis años con este y la participación de la población cada vez es mejor y más municipios se unen a este esfuerzo. Creo que es una estrategia importantísima del gobierno y del Ministerio de Turismo de tratar de hacer ver las virtudes de los municipios donde nosotros estamos. A veces nosotros tenemos tanta riqueza en los territorios que no la damos a conocer y en ese sentido hoy con Pueblos Vivos tenemos la oportunidad de fomentar la cultura, de crear ciudadanía porque todo eso hace que la gente se sienta parte de y cuando te sientes parte de también cuidas y promueves esos recursos. En ese sentido nosotros como Circuito Bahía de Jiquilipo estamos muy contentos de participar y por supuesto complacidos de la participación masiva del pueblo salvadoreño. Cuéntenos cómo ha crecido la oferta turística. Usted es uno de los alcaldes que tiene más tiempo de estar frente a un municipio en nuestro país. El alcalde Barahona tiene ya seis periodos, acaba de ganar su sexto periodo justamente al frente de esta municipalidad. ¿Cómo considera usted que ha crecido en los últimos seis años con la administración de turismo desde que surgió esta iniciativa pero también cómo ha crecido el turismo en un municipio tan lindo como lo es Jiquilisco en lo que va de sus periodos al frente? Claro que sí. Bueno nosotros desde que llegamos a la alcaldía municipal, al gobierno local tratamos de promover el municipio, de mejorarlo, de proyectarlo y luego ya después con la llegada del presidente Funes al gobierno se abrieron muchas puertas y se han dado muchas oportunidades para los municipios y dentro de ese marco Jiquilisco ha avanzado. Jiquilisco es uno de los municipios que cada vez se posiciona digamos en un lugar, en un sitio donde la gente lo va considerando como un destino turístico y ahora lo importante de esto es que con este gran programa también no solamente gente del país, no solo salvadoreños nos visiten sino que también nos visitan de diferentes lugares del mundo. Por ejemplo, recientemente hemos tenido la visita de gente de Canadá hemos tenido delegaciones de Corea del Sur en el municipio se han hospedado en el complejo municipal que tenemos que es uno de los atractivos turísticos del municipio han hecho uso de las habitaciones y ahí han permanecido por varios días de tal manera que Jiquilisco hoy se convierte en un atractivo turístico además de que tenemos el rinconcito más valioso el recurso natural más importante del país como es nuestra bahía de Jiquilisco que tiene más de 50 kilómetros de largo 12 kilómetros de ancho recorrer ese lugar natural ese lugar es algo tan maravilloso, tan precioso que solo eso se convierte en un turístico también que la gente pueda conocer nuestros banglares la reserva natural más importante de recursos naturales salados también en Jiquilisco tenemos la reserva natural más importante dulce, 1300 hectáreas de bosque dulce todo el bosque Nancuchiname entonces hablar de Jiquilisco es hablar de un sitio importante y sobre todo que llegar a Jiquilisco es tener contacto con la naturaleza contacto con los recursos naturales porque otros ven el turismo pero lo ven desde otro ángulo por ejemplo lo ven como sinónimo de hoteles de cinco estrellas como sinónimo de una cadena hotelera nosotros vemos el turismo pero más enfocado a un turismo comunitario a un turismo local donde la gente pueda desarrollarse en su territorio es decir que los primeros en desarrollarse los primeros en verse beneficiados con ese turismo sean los habitantes de la comunidad ya se ha visto por ejemplo como en otros lugares llegan a instalarse hoteles pero la gente de la comunidad no se ve beneficiada y en este sentido nosotros lo que buscamos es que la gente que vive en la zona se vea beneficiada con el turismo y por eso nuestro enfoque es el turismo comunitario el turismo local donde el pequeño restaurante de la zona donde la pequeña cooperativa de la comunidad produce y ofrece toda esa gama gastronómica que tenemos los camarones, las mariscadas, el pescadito frito que le ofrezcan al turismo así es que yo creo que con este programa de Pueblos Vivos no solo Jiquilisco tiene la posibilidad de ofrecerle al pueblo salvadoreño y al mundo lugares lindos también todos los municipios de la parte costera del país de la parte alta estamos ofreciendo nuestros lugares atractivos para que la gente nos pueda visitar y que ya dejen de ir a otros lugares a mi me da lástima por ejemplo cuando veo gente que se va para otros países bueno es bueno salir pero también nosotros en nuestro territorio tenemos mucho que ofrecer tenemos muchas cosas lindas que presentarle y quizá antes de ir a conocer otros lugares tendríamos que conocer quizás primero nuestro país y por supuesto la Costa Baja y el sector Bahía de Jiquilisco Alcalde, sé que hace cuestión de unos meses por un acuerdo municipal su municipio fue nombrado la ciudad del Camarón también que es una de las especialidades y esto es como parte de un programa que también lleva a Jiquilisco a liderar el circuito que está en la zona si nos comenta un poco de qué se trata ese circuito qué otros municipios lo integran de qué manera ustedes lo están liderando para que nuestros amigos televidentes también y las personas que se han dado la tarea de detenerse por acá durante la transmisión a quienes les damos también un afectuoso saludo puedan poner en su agenda de los fines de semana el visitar el municipio de Jiquilisco Claro que sí, esto es dentro del marco de un programa que está llevando CONAMIPE gracias al gobierno de la república que se llama Un Pueblo, Un Producto algunos pueblos han seleccionado la piña otros han seleccionado cualquier otro producto nosotros consideramos que el producto que nos identifica es el camarón ¿y por qué el camarón? El camarón Jiquilisco es el municipio que más camarón produce en el país estamos produciendo más del 70% del camarón que se distribuye a lo largo y ancho del país o sea que alguien se come un camarón en el puerto de Acajutla en La Libertad es muy probable que sea camarón producido en el municipio de Jiquilisco por eso hemos denominado a Jiquilisco como el municipio donde el camarón nos identifica en el país y en el mundo y yo aprovecho la oportunidad para invitar a todo el pueblo salvadoreño y a las personas que también se han quedado por acá escuchando, viendo esta transmisión para invitarles para que visiten Jiquilisco que visiten la ciudad del camarón y dentro de este marco de la estrategia mucha gente ahora llega y busca los camarones otro dato importante es que por ejemplo del 100% de los bancos que pescan en el país casi el 70% de barcos son barcos que están en la región Bahía de Jiquilisco porque cuando hablamos de la Bahía de Jiquilisco hablamos del sitio que comprende desde el Espino hasta la Bocana del Empa colindando con la isla de Montecristo todo eso es Bahía de Jiquilisco entonces en ese sentido nosotros hemos considerado que por toda esta riqueza natural por todo eso de ser un municipio altamente productivo de camarón por ser el municipio donde más barcos pesqueros trabajan diríamos o que generan empleo en la región por eso hemos considerado que Jiquilisco es el municipio que se convierte en el que su producto insigne o su producto identitario es el camarón así que yo invito a toda la población y a todo el equipo de trabajo de Gente B también para que se den cita ahí que transmitamos en vivo programas desde Jiquilisco y promovamos estos lugares que son muy lindos para que los turistas puedan también visitarnos claro que si alcalde si usted me permite hacerle una recomendación pues Jiquilisco es un excelente municipio ya tengo la oportunidad de conocerlo hay opciones donde usted se puede quedar uno de estos es el polideportivo que está siendo administrado también por la comuna y que tiene excelentes habitaciones es una opción fenomenal para que usted pueda pasar con toda su familia además de tener costos accesibles una ciudad limpia segura y con mucha variedad tanto de productos alimenticios como su gente que tiene un carisma particular para poder atender a los turistas muchísimas gracias gracias a usted un saludo para todos los amigos televidentes bueno de esta manera nosotros vamos a continuar mostrándoles a todos ustedes el ambiente que se está viviendo en esta feria de Pueblos Vivos 2015 y le invitamos a estar en nuestra sintonía estaremos platicando en los próximos minutos con más de los actores políticos de cada uno de los municipios que se han hecho bueno presentes a esta feria en la que hay 152 municipios de los 162 de nuestro país representados mostrándoles a todos ustedes las mejores opciones que tiene nuestro país en turismo interno continuamos con más el centro internacional de ferias y convenciones específicamente en el pabellón centroamericano vamos a el momento del sabor estamos con el chef de rutas y sabores Miguel Alberga y también nos acompaña el alcalde de Jiquilisco nuevamente David Barahona chef vamos a hacer una deliciosa receta claro que si una receta que yo sé que les va a gustar unos camarones con una salsita de coco piña que yo sé que les va a gustar tienen que quedarse a verla vamos a aprovechar esa receta que es cortesía de la alcaldía de Jiquilisco y bueno que vamos a usar el producto estrella de ellos y aquí el alcalde nos puede dar un poco de detallitos más detalles del producto estrella de esos deliciosos camarones que son característicos de la bahía de Jiquilisco si es el riquísimo producto de la bahía el camarón y por cierto es el producto que identifica el municipio de Jiquilisco no dudo que Miguel dejará sabrosísimos esos camaroncitos para disfrutarlos a ver ahí tenemos muchas personas que se han acercado al stand de Canal Gente V para ver cómo se hace esta deliciosa receta usted ya va a poder ver el ambiente esta receta es especial para la gente que ha venido a la feria de pueblos vivos pero queremos que también nos diga cuáles son los ingredientes para que nuestros amigos televidentes puedan tomar nota en casa ok son ingredientes que pueden encontrar en cualquier lugar ingredientes por nada más decirlo económicos tenemos chile rojo chile amarillo chile verde cebolla tenemos también ajo piña leche de coco jugo de piña y los camarones la leche de coco donde la pueden encontrar en el super sin problema en cualquier supermercado si no pueden revisar también en nuestra página de youtube en nuestro canal ahí el chef gabo enseñó cómo hacer una leche de coco que también la pueden ocupar les puede servir para esa receta bueno ahí está si usted es de las personas que le gusta tener todos los ingredientes y usted hacer absolutamente todos los ingredientes de los platos pues puede revisar el canal de youtube de rutas y sabores para que puedan encontrar esa deliciosa receta alcalde estamos por terminar la transmisión pero muchos de nuestros amigos televidentes sé que se han quedado ahí con la intención de visitar Jiquilisco luego de conocer todas las opciones que tienen el producto estrella cómo se llega a Jiquilisco cuántos kilómetros hay desde San Salvador cuánto tiempo se van a tardar nuestros amigos televidentes en llegar bueno son 100 kilómetros sobre la carretera del litoral llegamos al municipio de Jiquilisco donde lo primero que tenemos ahí es nuestra bahía esa majestuosa bahía que es la reserva natural más importante del país donde se producen esos camarones ricos que va a preparar Miguel bueno lleve su hielerita para que traiga también camarones y aprovechando eso chef también usted nos puede comentar si aguantan los viajes los camarones con cuánto hielo los tiene que llevar y todo eso para que nuestros amigos televidentes pues hagan el viaje y aprovechen la compra bueno ahí depende de la cantidad de camarones que van a comprar nunca va a ser demasiado hielo así que lleven una buena hielera una hielera grande bastante hielo y ahí tengan sus camarones para que le aguanten no tengan ningún problema lo importante para reconocer que el camarón está fresco es que tiene que sentirse un olor a mar no tiene que oler a camarón tiene que oler a mar y si huelen a Bahía de Jiquilisco me imagino que es mucho mejor todavía definitivamente bueno muchísimas gracias alcalde por estar con nosotros muchas gracias a usted un saludo para todo el pueblo salvadoreño y recuerde que Jiquilisco espera por ustedes y también el programa Rutas y Sabores Chef díganos cuáles son los horarios porque tal vez alguno de nuestros amigos televidentes pues no tiene no lo ha visto todavía y ahora tiene la duda de ver este programa que tiene la característica particular de que todo se cocina con instrumentos muy propios de nuestro país y con ingredientes que están fácilmente al alcance de su bolsillo si exacto nosotros la transmisión es sábado y domingo a las 7 de la noche y martes y jueves está la repetición también a las 11 de la mañana así que tenemos una cita los espero por ahí vamos a ir conociendo varios lugares del Salvador y varias recetas y ojalá pronto podamos estar en la Bahía de Jiquilisco y podamos preparar otra receta por allá claro que si no dudo el alcalde tiene fama de ser de los municipios que mejor tratan a la prensa esa es la fama que tiene usted alcalde por supuesto que todos los medios de comunicación y las personas que nos visitan son bien recibidas Jiquilisco es casa de ustedes ese pueblo también es pueblo de ustedes y también hablábamos con Miguel hace un momento y es que hay varias formas de dejar deliciosos esos camaroncitos la mariscada por ejemplo también los camaroncitos en salsa rosada como se llama eso ceviche el ceviche el coctelito correcto así es que por supuesto que todos los medios de comunicación y especialmente el equipo de Gente B está invitado para que vaya a Jiquilisco a compartir con nosotros a disfrutar de las ricas mariscadas de los camaroncitos y de todos esos platos sabrosos que produce la bahía de Jiquilisco y nos vamos a llevar a Miguel porque Miguel es un excelente chef claro que si nos vamos a llevar a Miguel para que nos prepare los alimentos de la forma más deliciosa posible bueno el compromiso ya está hecho el chef Miguel dentro de poco usted lo verá en Jiquilisco preparando esos deliciosos platos con ingrediente base de camarón recuerden que es el producto particular gracias a Conamipe un pueblo un producto de Jiquilisco es el camarón y esto ya por decreto municipal gracias a un acuerdo municipal bueno de esta manera nosotros terminamos con la transmisión gracias a todos ustedes por haber estado en nuestra sintonía a todas las personas que están acá pendientes de la receta el chef se queda cocinando para todos ustedes junto con el alcalde y usted que nos mira desde la comodidad de su hogar recuerde que mañana desde las 11 de la mañana nuevamente se transmitirá desde la feria de pueblos vivos así que muchas gracias por haber estado en nuestra sintonía que tenga un excelente fin de semana gracias bueno buenas tardes bienvenidos sean bienvenidos sean todos y todas aquí a la feria de los pueblos vivos mi nombre es Miguel Albergue y esto es Rutas y Sabores vamos a preparar una receta que es muy sencilla pero que es muy deliciosa yo sé que les va a gustar y es cortesía de la alcaldía de Jiquilisco vamos a cocinar con el producto estrella de ellos que es el camarón así que para no hacer largo esto yo voy a comenzar a explicarles los ingredientes vamos a tener jugo de piña crema de coco tenemos piña en trocitos chile rojo chile verde chile amarillo cebolla tengo cebolla blanca pueden usar también cebolla morada si lo prefieren vamos a poner un poquito sal pimienta paprika y por supuesto ajo que no debe faltar bueno a mi gusto y ninguna receta así que eso comienza así miren vamos a preparar primero la salsa voy a poner a calentar mi olla le voy a poner un poquito de aceite ahorita yo estoy usando aceite vegetal entonces voy a poner un poquito solamente para cubrir el fondo el fondo de mi olla y quiero que se caliente bastante voy a poner un cuello un poquito más alto excelente entonces yo voy a calentar el aceite en el aceite voy a poner a sofreír primero primero el ajo después voy a poner la cebolla un poquito un poquito del ajo y cuando empiece a a saltar en ese momento es que yo sé que ya la temperatura del aceite es la temperatura correcta y voy a empezar a incorporar los demás los demás ingredientes aparte que si ustedes comienzan su receta con ajo pueden ser el más experto o el más novato pero el olor del ajo va a inundar el lugar donde estén cocinando y todo el mundo se le va a despertar el apetito todo el mundo le va a llamar la atención lo que ustedes están cocinando así que van a quedar como estrella es lo que lo que uso siempre hago ese es mi estrategia entonces ahorita ya el ajo veo que la temperatura del aceite ya es la la correcta o por lo menos ya está llegando a ser la temperatura correcta lo pongo a rehogar agrego la cebolla la tengo finamente picada entonces solamente voy a esperar a que la cebolla se ponga transparente y en ese momento ya voy a ir agregando los demás los chiles el chile rojo el chile marido el chile verde que otra cosa se le podría poner a esta receta podrían ponerle apio también finamente picado para esa salsa también porque no algunas frutas secas podrían ser algunas nueces marañón eso le puede ir bien también a esa receta en esa ocasión yo no le voy a poner esos productos pero definitivamente lo pudieran hacer no habría ningún problema ahí el límite en la receta siempre es hasta donde la imaginación dé lo importante es probar no tener miedo que si va a quedar bien va a quedar mal importante es intentarlo y así ir ir descubriendo nuevas recetas nuevos sabores entonces ahorita si miren voy agregando los los pimientos los chiles son chiles dulces le podrían poner un chile picante también si a quien le gusta el picante podrían poner jalapeño habanero podrían utilizar también pimienta de cayena entonces fíjense ya tengo todos los ingredientes aquí mezcladitos eso está bien colorido va a ser una salsa bien alegre se va a ver bien bonita y aquí le vamos a poner más sabor le voy a poner un poquito de ron el ron por supuesto vamos a dejar que se evapore todo el alcohol para eso lo vamos a dejar un ratito aquí en la en la olla con un fuego alto tiene que evaporarse bueno ese es el fuego más fuerte que tengo mientras el ron se evapora yo voy a preparar esa lechuga que eso ya va a ser el final de la preparación ya es para el montaje pero igual quiero tener la lista y mientras se evapora solo vamos a hacer unos pequeños cortes nada nada delicado voy a poner mis pedacitos de mis tiritas de lechuga a ver que tal han pasado aquí en la feria hay muchos lugares que uno no conoce de El Salvador y de repente uno no no se anima a visitar yo creo que la feria es una buena herramienta para conocerlos y así tal vez ya uno se anima va a visitarlos los que no han visto el programa también los invito a que lo vean es Rutas y Sabores se transmite los sábados y domingos a las 7 de la noche en Canal Gente V ahí andamos haciendo bueno es turismo y cocina andamos visitando bueno donde hemos podido ir en El Salvador hemos visitado hemos cocinado hemos conocido gente maravillosa y les recomiendo que vean el programa yo se que les va a gustar a ver hoy si ya pueden ver que ya se ya se evaporó el ron ya no hay alcohol y eso es muy importante porque voy a ponerle crema de coco entonces no quiero que el alcohol me vaya a afectar va entonces le pongo aquí el jugo de piña eran más o menos dos tazas la que le puse y quiero que que reduzca eso o sea quiero que me baje el volumen que baje la cantidad que tengo ahorita de del jugo para eso le pongo el fuego al máximo vamos a empezar que de esa manera para que para que se ponga un poquito más espesa también entonces quiero reducirla y después cuando rompa el vol le voy a agregar la crema de coco la crema de coco le va a dar un toque bien diferente es algo que bueno son sabores que combinan perfectamente con los camarones aunque yo no es no es mucho lo he visto para serles sinceros en otros recetarios o en o en restaurantes alguien que que haga esta mezcla coco piña con los camarones así que vamos a experimentar vamos a ver que tal que tal nos queda yo estoy seguro que va a quedar bien rico miren el que voy a hacer de presentación son cuatro camarones es para una sola persona pero me imagino que van a querer probarlo ustedes así que voy a preparar otra tanda más ya tamaño tamaño de boca para que lo puedan para que lo puedan degustar dígan es así es así pero la pueden hacer también con el agua de coco pueden hacer el agua de coco y la comida la ponen junto y la licúan y después la pasan por un colador y ya les queda la leche de coco si esa por no tengo licuadora y para hacerlo así también se me complicaba un poquito aunque si recomiendo mejor que la hagan ustedes queda más rica ok eso ya ya está hirviendo voy a tener aquí también voy a sacar los camarones y los voy a sazonar solamente con un poquito de sal le pongo pimienta también voy a poner pimienta y de ahí le pongo paprika que a mí me gusta usar paprika casi que en todo porque da un color un color bien bonito lo das así como que más vivo todo el color natural de los productos que usamos entonces por eso que a mí me gusta bastante bastante usar paprika y de ahí le pongo un poquito de aceite a los camarones entonces aquí dejo los camarones reposando un ratito solo para que para que tomen la sazón aquí la salsa ya me ya está hirviendo y aquí le voy a agregar ya entonces la crema de coco reposando un ratito ¡Vamos! Voy a terminar poniéndole piña en rodajas Y ahorita ya solamente la dejo hervir Para que se tome la consistencia La textura que estoy buscando Y bueno por supuesto voy a probarla ahorita Está súper súper rica A quien le gusta lo dulce Definitivamente esta salsa le va a encantar Ya la vamos a probar Y ahorita yo solamente la voy a dejar que reduzca Para después comenzar con los camarones Para terminar la salsa Yo ahorita acabo de hacer una mezcla de agua y harina Eso sirve para ligarlo Pueden usar también fécula de maíz Disuelta una cucharadita, disuelta en agua Y eso va a servir para espacios de maíz Para empezar lo solo le vamos a poner Poco a poco No tiene que ser demasiado Tampoco lo que le vamos a poner de harina Sino que solamente eso nos va a ayudar Para que la salsa tome textura Entonces cuando esté hirviendo Bastante la salsa Se le pone poco a poco Ya se vamos viendo Miren ya se va poniendo un poquito más espesa Ya con eso tengo suficiente Ya tiene la textura que yo estaba buscando Miren ya está Ya no es una salsa tan líquida Sino que ya tiene más cuerpo Así que con eso yo ya estoy listo Y la voy a retirar del fuego Hago el cambio, retiro del fuego Porque ahorita si ya me voy a poner a trabajar con los camarones Yo voy a invitar Al alcalde Al señor David Barahona El señor alcalde de Jiquilisco ¿Cómo estamos Miguel? ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Señor alcalde Vamos a utilizar el producto estrella De Jiquilisco Voy a hacer unos libritos de camarón Ya tengo una salsa de coco piña Que yo sé que van a combinar muy bien Pero cuéntenos por favor Para que todos nuestros amigos sepan aquí La fondada y las virtudes del producto estrella de Jiquilisco Bueno, el camarón es el producto que identifica al municipio Es un producto muy rico Producido naturalmente en la bahía de Jiquilisco Y bueno, fíjate Miguel que Jiquilisco está produciendo el 80% del camarón que se distribuye en todo el país El 80% sale de Jiquilisco O sea, la mayor parte del camarón que estamos teniendo entonces en el Salvador es de Jiquilisco Es correcto, irónicamente fíjate que lugares como el puerto de Acajutla Como el puerto de la Libertad Son abastecidos con el camarón que produce Jiquilisco La Unión, el sector del Espino Todos estos sectores son abastecidos por el producto que identifica al municipio de Jiquilisco Ay que curioso, eso es algo que yo no lo sabía Es importante que la gente lo sepa Miguel Porque cuando nosotros, por ejemplo, estamos disfrutando de una mariscada O de un camarón a la plancha en cualquier lugar del país Lo más probable es que sea camarón de Jiquilisco Producido en la bahía de Jiquilisco Entonces, por eso nosotros hemos considerado que el camarón debe ser el producto que identifique a Jiquilisco En todo el territorio nacional y en el mundo Es un producto delicioso Y con todos esos ingredientes que tú le pones Miguel De verdad que me queda demostrado que eres un especialista en la cocina Y que nuestro producto en buenas manos Como tú, en el tema de cocinar Creo que quedan totalmente deliciosos Bueno, hacemos lo que se puede Tratamos de innovar, de hacer nuevas recetas Cosas diferentes, tal vez que la gente no esté acostumbrada Pero bueno, esa es la idea Por ejemplo, aquí tengo, esos son unos libritos de camarones Los he abierto por la parte de la espalda, retiré la avena Y de ahí los he puesto a saltear Bueno, o en la plancha, mejor dicho, en una sartén El principal error que cometen muchas personas al cocinar camarones Es que lo dejan demasiado tiempo Ajá En el fuego y la carne del camarón es bien sensible al calor ¿Cuánto tiempo es el máximo que se le puede dar a un camarón para que logre ese sabor? Pues depende del tamaño del camarón y el tipo de preparación que se está haciendo Por ejemplo, aquí en la sartén, ¿cuánto tiempo le he dejado? Más o menos un minuto Por un lado, le voy a dar un poquito menos por el otro La sartén ya está bien caliente Es importante mantener controlada la temperatura De la sartén Esa es la ventaja que uno tiene al cocinar En la casa, si hagas, es de que hay más control Y es importante que nuestros amigos televidentes, Miguel Aprendan en este tu programa de rutas y sabores Qué ingredientes debe de llevar el camarón de la bahía de Jiquilisco Exacto Para que pueda quedar sabrosísimo y disfrutarlo en familia, Miguel Claro que sí, es una receta muy fácil Simplemente así, ahorita lo único que ha tenido es una Es la sazón, la sal, sal, pimienta y paprika, un poquito de aceite vegetal Y aún así, con solamente eso, se ven buenísimos Ya se imagina qué es lo que es Ya se puede imaginar cómo va a quedar con la salsa Y hay datos curiosos sobre el camarón, fíjate Miguel y amigos televidentes Y es que son toneladas, cientos de toneladas De camarón las que produce la bahía de Jiquilisco Si tú te vas a ubicar por ejemplo a la una de la madrugada, a las dos de la madrugada en Jiquilisco Te vas a dar cuenta que salen pica llenos para la tiendona, para los diversos mercados de la capital Y para diversos puertos del país Y estamos a punto de exportar este producto Este es nuestro producto estrella El camarón es como quien dice el oro de Jiquilisco, el petróleo De la bahía y de la parte costera El 70% de los barcos que pescan son de la zona bahía de Jiquilisco Ah ok, o sea que definitivamente tiene que ser un producto que tiene que quedarse a conocer Más que explotarse, sino quedarse a conocer Claro que si Diversificarlo, bueno que todo el Salvador tenga acceso a esa maravilla Y que nuestra gente pueda visitar la bahía de Jiquilisco Y comprarlo con los hijos O comérselos allá, o traerlos a cocinarlos en casa Con la receta que tú estás dando Miguel Definitivamente se lo disfruten en familia Esa receta tienen que hacerla Porque esta bien fácil Una receta muy simple Pero que es muy rica Entonces aquí ya están listos Entonces si se fijaron El tiempo que yo le dejé al camarón en el fuego Fue mínimo No hay que sobre cocinarlo Es una carne como le estaba diciendo al alcalde Es una carne muy sensible Es cuestión de pocos minutos Miguel Es rápida Definitivamente rápida Y se siente el aroma, el olor sabroso Una vez ha cambiado el color Se siente ya firme Ya esta firme En ese punto ustedes ya saben Que la carne, que el camarón ya esta listo Entonces ahora vamos a hacer un montaje Vamos a poner un poquito eso para acá Vamos a poner una camita, una camita de lechuga Si Podrían sustituirla por Arugula por ejemplo Es una hierba Es otra Son otras hojas que son riquísimas Podría ser lechuga repollada también No hay ningún problema No tiene que ser Vamos a poner unos cuantos tomates Cherries por aquí Para que le sirvan de decoración Que delicioso Están preparando ese plato bien Unos cuantos tomates por acá Y lo bueno es que son Camarones producidos Naturalmente en la bahia de Jequilisco 100% natural Vamos a poner unas Unas aceitunas también por aquí Las aceitunas las dejo Sobre la lechuga para que no se pierdan En lo negro del plato Riquísimo, riquísimo Y de ahí Solamente vamos a poner los camaroncitos por acá A ver tenemos Vamos a poner tres camarones Ahí está ese plato exquisito ya Miguel Vamos a poner aquí Y el toque El toque especial que le va a dar A esa receta por supuesto Esa salsa Muy bien Es la salsa de coco piña, la salsa de coco piña, que tiene un poco de ron. Salsa de coco piña le voy a poner, el sabrazo se ve. Camarones, a mi me gusta salsa que sea abundante. Me gusta que se mueva aquí, me gusta bastante salsa. Me imagino que los amigos televidentes están tomando nota de toda la receta. Tienen que hacerlo, tienen que hacerlo. La gente está pendiente de como va a preparar los camarones de la bahía de Jipilisco. Exactamente. Así que señor alcalde, yo quiero que por favor, si lo puede degustar. Ah claro que si Miguel. O también Miguel, podríamos pedirle a nuestro público que deguste. Ah no, claro que si, hay para todos. Hay para todos. Yo quisiera que lo probaran también una amiga de nosotros. Para nuestros amigos que están aquí pendientes. Gracias. Ah ok. Vaya señor alcalde por favor, si nos hace los honores. Y yo mientras hacer la prueba, por supuesto voy a preparar los demás camarones que son para ustedes. ¿Miguel me das permiso de probarlo ya? Por favor, por favor. Claro Miguel, excelente. Que sabroso te quedo Miguel. ¿Está rico? ¿Qué le parece? Claro que si. Tengo el micrófono si quieres. Claro que si. Me voy a comer todo Miguel. Son los suyos, así que aprovechalos. Me pongo nada más. A ver cuénteme, le hice honor al producto de Estrella de Jipilisco. Claro que si, claro que si Miguel. Está rico. Sabrosísimo. Me encanta, me encanta que les haya gustado. Es rico. Ahora yo preparo los de todos ustedes. Yo les voy a preparar sus camarones. Así que con eso terminamos la receta. Muchísimas gracias señor alcalde. Me alegra que les haya gustado. Y bueno, seguimos en Ruta y Sabores. Vamos a seguir. Esperamos visitarlo pronto. Así que muchísimas gracias. Excelente Miguel. Muchas gracias. 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 Gracias. Un saludo. ¡Gracias. Gracias por ver el video.